Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rain Music's Age Amigos, disculpad que estoy así con esta cara de mierda, esta voz y tal Tengo COVID, estoy malito, te confío en ver ahora, pero bueno, ya me pondré bueno Pues lo espero, la verdad Gente, ayer salió una noticia bastante fuerte, la verdad Que cuál era la noticia, que literalmente si comprabas la membresía durante, en este caso, la de un mes La que te costaba 10 dólares o 10 euros Te cobraban en lugar de una vez al mes, te la cobraban una vez al día Hasta, pues, no sé, que te dieras cuenta la cancelara, ¿vale? Eso era locura No sé si lo habrán arreglado ya como tal, la verdad Pero bueno, esto lo comentaron, y también te me enteré gracias a BikiniBody Que justamente puso esto de aquí Dice, bueno, no, pero dice Por favor, ni si no compréis la membresía de un mes ahora Ya que Bushos está cargándote de manera diaria, ¿vale? Ese coste Dice, he tenido el reporte de este problema de 10 personas distintas Y luego lo estuve viendo, de hecho, de Doki también pasó De hecho, tenemos justamente por aquí Doki, ¿vale? Jugador de G2 actualmente Jugador profesional, dijo justamente el día 12 Vamos a introducirlo para que veamos todos Entonces, comprar el membresía de R6 Pagar el pase del año completo Porque vi los beneficios 65 libras al año Me han cobrado ahora dos veces por ello Entonces, han sido 130 libras en dos días Dios mío, amigo, te han cobrado dos veces ¿Se habrá solucionado esto? La verdad es que no tengo ni idea, ¿vale? Yo la verdad es que no lo sé Porque a mí me lo ha dado Ubisoft La verdad, os lo digo totalmente en serio Eh, os soy sincero, obviamente A mí me puso, creo que... Bueno, al principio me dijeron que iban a ser X tiempo Al final me lo han puesto, creo que, un mes Así que creo que de momento a mí no me han cargado dos veces nada Por eso espero Imagínate que encima, que vamos a hacer este regalo Le pago 30 veces el valor que tiene, ¿vale? Pero bueno, madre mía Luego, gente, hubo otro error Que la verdad es que este error Tuvieron que salir a desmentirlo, ¿vale? O sea, este de aquí, como habéis visto Este no le ha salido a desmentir nadie, ¿vale? Tanto ni este, ni este de aquí, ¿vale? Bueno, eso es un completo chino, la verdad O sea, me refiero a la tipografía como tal Pero bueno, esto no le ha salido a desmentir nadie Pese a que esto lo he dicho Bueno, pese a que lo había visto a mucha más gente Bueno, 50.000 impresiones tiene como tal, ¿vale? Esta, si os dais cuenta, tiene 63.000 Pero aquí sí que vino Remus Yusich En la cuenta oficial a decir Esta información es incorrecta Los créditos R6 no expiran ¿Por qué vino a decir esto R6? Porque saltó la noticia a través de una filtración Que, eh... Yo la verdad es que no lo sabía, la verdad O sea, yo me enteré y gracias a otras personas Más de lo mismo, ¿vale? Gracias a... Bueno, lo he dicho al boca a boca, ¿vale? Por lo visto, esto que decir Esto parece ser que es incorrecto de momento, ¿vale? Es incorrecto de momento Y ahora os explicaré por qué es de momento Dice, tus créditos R6 caducarán tras 180 días en la tienda Literalmente, ¿vale? O sea, tú las cosas que tuvieras en la tienda Los créditos R6 que tuvieras tú en la tienda como tal Los que ganases ahí en 180 días iban a caducar Y al poco tiempo, salió literalmente a las 4 horas Salió Remus Yusich en la cuenta oficial a decir Que esto no era así, ¿vale? Que esto era mentira, que esto era incorrecto, tal y cual ¿Por qué digo que parece que ahora es incorrecto y tal? ¿Os acordáis cuando ellos mismos dijeron Que no iba a haber un Padre Pass gratuito, ¿vale? Que iban a quitar el Padre Pass como tal? Pues justamente el día 12 Es decir, ayer lo comenté, ¿vale? Digo, parece ser que Ubisoft se echó atrás Y volvió a meter el Padre Pass gratuito Y aquí lo dije bien por Ubisoft, ¿vale? Porque como muchos ya sabéis En una nota que ellos mismos pusieron Habían quitado el Padre Pass gratuito Solamente iba a estar el Padre Pass Premium Y la membresía para poder obtener cosas Ahora aquí parece ser que ha vuelto Y de hecho, también tiene una cosa El Padre Pass es de los peores que hemos tenido en mucho tiempo Y encima meten de manera gratuita Literalmente una de las mejores skins que tenemos dentro del Padre Pass Pero bueno, esto es increíble, la verdad Gente, simplemente eso, ¿vale? Quería anunciaros todo esto Si os han cobrado más de una vez O si no habéis enterado ni siquiera en esta noticia Que os he comentado de aquí arriba Mirad vuestra cuenta A ver si os han cobrado más de una vez Si os han cobrado más de una vez Hablar con el soporte de Ubisoft En el momento que hagáis esto A ver qué os dicen ellos Si no, directamente canceláis la orden en el banco Etc, ¿vale? Por cierto, gente Aunque esté malo y tal Mañana tenemos torneo, ¿vale? Mañana será... Mañana empezaremos con los torneos En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Que existe de aquí, ¿vale? Caramelo Oficial Vamos a empezar con un torneo de 2 vs 2 De Rainbow Siege Y en el que, oye Ya tenemos a todos los participantes Ya tenemos a los 16 jugadores como tal Equipos totalmente aleatorios Empezamos a las 4 de la tarde Hora española De hecho tenéis por aquí El tema de los horarios en diferentes países, ¿vale? Por si queréis mirarlo Aquí lo tenéis, ¿vale? Así que lo he dicho Mañana empezaremos estos torneos Y espero estar mucho mejor, la verdad Porque hoy lo digo Estoy fatal, ¿eh? Ayer estaba bastante mejor La verdad Pero no se hace caer la noche de nuevo Y otra vez fatal, fatal Tampoco he dormido nada Pero bueno Mi gente, sin más Vídeo cortito Y perdón por las horas, la verdad O sea, tenía que haber publicado este vídeo mucho antes Pero ni he podido Ni he tenido totalmente ganas de grabar No lo he hecho Lo siento, la verdad Estoy fatal Al menos lleno de vomito Que es un avance, la verdad ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo